Esa misma luna que se refleja en un charco Es la misma que brilla en tus ojos Puede estar oculta por las nubes de tormenta Puede un viento despejar el cielo Es el mismo viento que puede apagar un fuego Puede reanimar la llama que agroniza Es otra como brisa en la mañana del destino Y poco después es un huracán Puede estar oculta por las nubes de tormenta Somos esas nubes que viajando con el viento Vamos descubriendo su destino Somos como el rayo que montado en la tormenta Anticipa ya lo que vendrá